¿Podríamos decir que hay un stock en este momento de muchas vacunas o no tantas? Hay un stock y hay una población que todavía no podemos terminar de vacunar, que es esta gente que no tiene obra social. Todavía nos quedan ahí pendientes un montón de personas que no se han acercado por diferente motivo, porque no se enteraron o porque no pueden o lo que sea, falta todavía. Por eso no podemos largar a vacunar a la gente que tiene obra social. Bueno, perfecto. Entonces, los menores de 0 a 2 años y los mayores de 65 años. Ahora, ¿las personas de las otras edades necesariamente se tienen que vacunar? No, si no tienen grupo de riesgo, no. No es para todo el mundo la vacuna. O sea, si la querés comprar, sí te la podés colocar, obviamente. Pero la del Estado, digamos, es solamente para mayores de 65, grupo de riesgo que tengan una patología de base, y si no, no. Muy bien, entonces, repetí, ¿para quién es la vacuna y en qué horarios la gente puede venir y hasta dónde, porque están atendiendo por otros lados, la gente puede venir a vacunarse? Aquellos que no tengan obra social, los que sean mayores de 65 años y, bueno, que tengan un grupo de riesgo. Bueno, pueden venir de 6 a 10 de la mañana los mayores de 65 y todos los otros mayores, porque también tenemos que seguir completando la vacunación, aparte de la antigripal, es muy importante venir a vacunarse con todo lo demás. Tienen que venir de 6 a 10. Las salas están de 7 a 10 de la mañana y nosotros acá de 6 a 10. Y después los niños de 10 a 1 acá y de 10 a 12 en algunas salas. Bueno, Brenda, la verdad que, bueno, muchísimas gracias por toda esta información. Nos parece importante porque la gente por ahí pregunta dónde se vacuna, si están vacunando, bueno, es importante entonces aclarar para quién es la vacuna que viene del Estado. Sí, es importante y otra cosa también importante para aclarar es que las mamás continúen con los calendarios de los chicos, o sea, con todas las vacunas. Es importante porque capaz que en este momento se asustan y no quieren traerlos a los chicos. Acá se están tomando las medidas, la distancia, el barbijo, todo, está todo dado para que vengan a vacunar a los chicos, que no corten los calendarios, porque después es muy difícil retomar todo de vuelta, ver qué les falte, y aparte hay otras enfermedades que no están porque está la vacunación. O sea, si uno corta la vacunación puede volver el sarampión, por ejemplo. Entonces es muy importante que vengan. Bueno, Brenda, entonces, reiterá para quién es la vacuna del Estado. Bueno, la vacuna del Estado es solamente para los mayores de 65 que no tengan obra social, que no tengan PAMI, YOMA, OSDE, ninguna obra social de esas. Por lo pronto, en la primer tanda, eso tiene que quedar claro, que es esta tanda que se está haciendo. Es más, este año se largó mucho antes la campaña antigripal, o sea, que no se preocupen, porque el año pasado a esta altura no teníamos ni una antigripal, o sea, se largó antes por todo esto para poder vacunar a esa población que está en riesgo. Bueno, la verdad que es muy importante. La segunda tanda de la que vos nombrás, ¿tienen un periodo estimado donde puede llegar? No tenemos periodo, no tenemos fecha, pero una semana, más de eso no va a tardar, una o dos semanas. Bueno, Brenda, muchísimas gracias y que tenga buen día. Gracias, igualmente.